¿Me estás diciendo que guacamole ya no está? Te la dejé encargada. Era el ser que más aprecio. Yo lo sé. ¿Me estás diciendo que ya no está? Yo lo sé, Draco, pero fue algo que no estaba en mi jurisdicción. Simplemente enloqueció y murió. Y yo lo vi todo y he tratado una manera de pensar qué hacer, pero no he encontrado una solución y ahora me siento mal porque supongo que era importante para ti y me cagas. Me cagas mucho. Eres probablemente la persona que más me caga en el mundo, pero eso no significa que quiera matar a tu mascota porque yo tengo mascotas y son lo importante que son para ti. Juan, tú eres mago, ¿verdad? Hechicero. Eres hechicero. Supremo. Amo de las dimensiones. ¿Quieres ver lo que es poder de verdad? Draco. Dios es del nada. Eso fue... Profeta del todo, dame un poco de tu poder. Permíteme corregir los pecados y aplicar un castigo digno para este miserable ser. Draco, en verdad, escúchame, antes de hacer una estupidez y una locura. Gracias. Fue un error, te lo juro. Vamos, vas a ver. ¿Qué coño? ¡Draco! ¡Draco, no veo nada! ¡Draco! ¡Draco! ¡Me dejaste ciego, hijo de puta! ¡No! ¿Qué ca... ¿Por qué usas pezoneras? Juan, esto es... Esto es una vida por otra vida. ¿Qué coño es eso? ¡No! ¡Roco! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Tú lo mataste a sangre fria, maldita bestia! ¡Yo no sabía! ¡Ah! ¡No de nuevo, mierda! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Qué coño? ¡No! 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 ¡Draco, eres una bestia! ¡Draaco, no me... ¡Draaco, no te lo comas! ¡Draaco, eres un puto monstruo! ¡En verdad, eres un maldito monstruo! Yo no me lo voy a comer. Tú te lo vas a comer. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No me rehúso! ¡Acabas de matarlo! ¡Frente a mí! ¡Cuando el tuyo se murió por accidente! ¡Lo iba a cuidar! ¡Juan, cómetelo! ¡Y si no, qué imbécil! ¡Ay, ya! ¡Cómelo! ¡Cómelo! ¡Lo viste con amor! ¡Eres un puto monstruo de mierda! Una vida por otra vida, Juan. ¡Yo sí que te voy a quitar la vida, maldito incendro de mierda! ¡Eres un enfermo! ¡Tú y el profeta están putos locos!